un saludo muy especial para todos me encanta volver a saludar de nuevo acá para que hablemos esos temas tan interesantes y que me encantan tantos asociados al mundo de las marcas recordemos que en la sesión pasada hablamos sobre la marca personal y todos los elementos que la componen en la sesión de hoy nos enfocaremos más en llevar la marca personal a los canales de difusión en este caso vamos a hablar de dos temas específicos asociados a instagram y a linkedin y buscaremos o encontraremos la mejor forma de entender en esta sesión cómo empezar a tangy utilizar todos aquellos elementos que hemos construido de marca personal y que conversamos en la primera sesión pues obviamente llevarlos al mundo cierto para que nos conozcan que nuestra marca personal pues digamos que tenga aquellos elementos para para crecer y para nutrirse de el mundo de las marcas de la sesión uno nos quedan varios temas o tres elementos principales para conversar el primero es entender la diferencia entre marca personal y brand personal recuerdo recordemos que marca personal es todo aquello relacionado con la huella que hemos dejado que hemos construido a través del tiempo y que dejamos en los demás y el brand personal está mucho más asociado a la gestión de esa huella cierto como como el logro tangibilizar a través de la generación de contenidos de una construcción de una identidad clara y precisa y diferenciada de esa marca y de o de esa huella personal y hablamos de un tema de arquetipos de personalidad de marca donde vimos unos ejemplos donde profundizamos un poco como la teoría buscando sobre todo entender aquellas definiciones asociadas al tono y el estilo que nos darán unos elementos clave para participar en el mundo de las redes sociales y que nuestra persona y que nuestra marca personal obviamente tenga elementos para para vivir coherentemente y sea exitosa en el mundo del marketing recordemos que claramente esos arquetipos están muy asociadas a las definiciones de cómo entender la forma de pensar hablar y actuar y que tienen mucho que ver también con la forma en que nosotros nos vamos a comportar a través de nuestra marca personal en aquellos canales de difusión en la primera sesión también hablamos de tres fases principales en la construcción de la marca personal hablamos del autoconocimiento como aquella fase donde nos hacemos preguntas cierto donde entramos hacia el interior y donde encontramos aquellos elementos propios que nos hacen diferentes aquellos atributos y valores que al final serán esos elementos a los que llevaremos como parte esencial de la construcción de nuestra marca una segunda fase que es la estrategia que tiene más que ver con darle orden a todas aquellas definiciones y hallazgos que hicimos en el autoconocimiento pero todavía una estructura y que en esa construcción nos permita entender cuáles son los pasos y aquellos elementos sobre los que vamos a trabajar en la visibilidad visibilización que es la tercera fase de la construcción de esa marca personal y que no es nada distinto a que nos vean cierto cómo poder llegar a esos canales sociales a ese mundo del marketing a través de nuestra personalidad de nuestra identidad y obviamente nuestra propuesta valor hoy vamos a estar muy enfocados en este tema de visibilidad cómo hago que me vean cómo hago con para conectarme y cómo hago para ser parte importante y encontrar mi lugar en el mundo de las marcas y que mi marca personal en este caso para ustedes que están en el sector de salud pues entren en este en este mundo de del marketing y de las marcas y una segunda elemento que era muy importante es entender cuáles son las cuatro características de una forma también es llevar y empezar a hacer un check-in lo que significa hacer tener o desarrollar una marca personal éxitos lo primero es demostrar felicia tengo que estar en la capacidad de mostrarle a mis usuarios a mi nueva comunidad cuáles son aquellas habilidades sobre las que yo soy diferente sobre las cuales puedo evidenciar mi expertis y mi conocimiento en la segunda característica tiene que ver con la tangibilización y la expresión de un propósito cierto cuál es mi razón de ser mi objetivo de por qué estoy desarrollando mi marca personal y por qué la que genero mi contenido ese propósito es clave es una guía esencial en el desarrollo de la marca personal y sobre todo que conecta obviamente o ayuda a conectar con nuestras audiencias la tercera característica tiene que ver con contar una historia atractiva esa capacidad que debo tener desde mi marca personal para contar mi propia historia mi narrativa somos los seres humanos somos seres que nos movemos a través de las historias nos facilitan entender los mensajes nos facilitan entender cuál es la y las ideas y las formas de pensar de los demás entonces es es un elemento muy importante en el desarrollo de marca como yo empiezo a contar una historia que me permite conectarme con mis audiencias y una fuerza característica asociada a poder posicionar esa propuesta valor todas las definiciones en esas fases en en esa fase de construcción de una marca personal cuando hablamos de estrategia se define la propuesta valor cierto es al guía o ese elemento clave que me va a poder diferenciar o ser relevante en el mercado solamente en el sector de la salud en el que ustedes se mueven sino también en una audiencia en la generación de comunidad en las redes sociales lo tercero después claramente de entender cuáles son las fases de la construcción aquellas cuatro características de una marca personal pues obviamente está asociado al tema de cómo me comporto cuál es mi personalidad qué es lo que me va a lograr hacerme diferente o identificar en un mercado específico dentro de mi comunidad y hablamos de el ejercicio de encontrar cuáles eran los arquetipos de personalidad que lo representaba a cada uno de ustedes hicimos un ejercicio y un recorrido por cada uno de estos arquetipos de entender cuáles eran sus características y hablamos de que cada uno de ustedes buscara dos arquetipos de personalidad que los representara o ese matiz que lo que permite es jugar dentro de la construcción de ese branding o esa identidad de esa marca personal a través de estos arquetipos dos personal dos arquetipos de personalidad que van a ser la guía en la ejecución más adelante cuando empecemos a tranquilizar la marca claramente en contenidos espero que hayan hecho el ejercicio superficioso y si no lo han hecho pues se tomen el tiempo porque esto va a ser súper relevante en la construcción y termina siendo una guía clarísima que nos va a poder definir si lo que estamos desarrollando como marca personal es la representación clara de un de cada uno de ustedes entonces un poco para evidenciar el ejercicio también y como para complementar lo que hicimos en la sesión número uno les propongo ahí al lado de cada uno de los ejercicios que ustedes están haciendo un listado con una hojita como un lápiz y desarrollen una lista con aquellas cosas dentro claramente de sus habilidades profesionales en las que son realmente buenas o bueno yo hice un listado como para darles también pues como como una guía en el ejercicio de aquellas cosas en las que yo siento que son realmente buenas de mi profesión este listado de alguna manera lo vamos a utilizar más adelante y lo vamos a conectar más adelante con los ejercicios de la generación de contenidos porque nos permiten también entender aquellas cosas en las que podemos empezar a desarrollar y que sean la base para poder desarrollar la marca personal en las redes sociales si hablamos un poco de pericia en esas características de una marca exitosa pues tiene mucho que ver también con aquellas cosas en las que yo tengo confianza y en las que yo puedo realmente potenciar mis habilidades por ejemplo desde mí desde mi rol y desde mi profesión estos cuatro elementos pueden ser muchos más pero que pueden darles una idea yo soy realmente bueno escuchando y preguntar es una forma de decirlo yo soy realmente bueno contando historias yo soy realmente bueno escribiendo manifiestos yo soy realmente como bueno conectando ideas con objetivos yo soy realmente bueno convirtiendo lo difícil en fácil y quiero hacer para aquí un ejemplo de por cómo podríamos con convertir estas estas estos elementos de estos conceptos o estas ideas en contenido entonces si una de mis habilidades es convertirlo difícil en fácil yo pensaría que en la generación de contenidos se podría transcribir todos estos conceptos del marketing estas frases y estos elementos que hacen parte de mi negocio en en información mucho más fluida y fácil de entender para la comunidad en general y lo conecto muy bien con lo que será que al final en el sector de la salud pues hay termos que hay términos muy técnicos hay términos claramente científicos que son una gran oportunidad sobre todo a través de ustedes como marca personal que convertirlos en un lenguaje o en un contenido sencillo entender para el público para la comunidad sea para pacientes o sea claramente para comunicarse con personas también del sector y de realmente bueno armando equipos de trabajo vamos a ver más adelante hagan las distintas tengan ahí la información y verán que más adelante la vamos a utilizar cuando entremos en el desarrollo de cómo bajar y cómo empezar a crear contenido para cada uno de ustedes como marca personal más adelante se darán cuenta lo importante de tener esta lista ahora bien pues el contexto de toda esta primera sesión de trabajo pues llegó el momento de llevar esa marca personal y en la construcción y las definiciones al mundo cierto esa hablemos un poco de la tercera etapa de la construcción de marca asociada a la visibilidad tengo que dar a conocer la gente me tiene que conocer entonces llegó el momento a través de esta segunda sesión esta sesión 2 hablar de los canales de difusión podemos tener información asociada y aquí empieza empezamos a tocar temas muy interesantes y profundizar en seguramente conversación un poco más trascendentales y filosóficas inicialmente entender los canales sociales y como una herramienta poderosa al servicio pues el ser humano asociado también a ideologías o pensamientos de si es bueno si es malo o al final cada uno decide qué hacer con los canales sociales vamos a hablar un poquito más adelante sobre el tema también vamos a hablar sobre torres relevantes iniciales para que ustedes inicie en este camino de la marca personal y es una red como linkedin que tiene mucho un enfoque profesional y sobre instagram una red social instagram que tiene un enfoque mucho más personal pero que no digamos que difiere o se desconecta de una red como linkedin hay que entender que en el tema de redes sociales y en canales de difusión todas las redes están conectadas de alguna manera de alguna manera y la marca personal es el elemento que le va a dar conexión y le va a dar coherencia en los diferentes canales en los que ustedes quieran participar y lo último es digamos que ya tangibilizar el contenido cierto ya tangibilizar cómo empiezo a desarrollar ese contenido para mis redes sociales y vamos a hablar un poco de algunas herramientas les voy a mostrar unos elementos de inteligencia artificial y algunas ejecuciones que en la práctica nos van a servir mucho para empezar a meternos ahora sí de lleno en la generación de contenido y generar nuestras redes sociales y empezar a darle vida a nuestra marca personal hay unas conversaciones alrededor de las redes sociales o de los canales sociales asociados a si son buenos o malos sobre el impacto que tienen en hoy en la sociedad y a nivel personal pues yo creo que todo está relacionado con la forma en que usemos estos estos elementos yo vengo del mundo del marketing soy publicista de profesión y claramente los canales sociales son una herramienta muy poderosa en el día de hoy para comunicar las marcas para las que trabajo no no desconozco de alguna manera que las redes sociales tienen múltiples formas de relacionarse y de participar en la vida de las personas creo que todo tiene que ver con la capacidad que nosotros como seres humanos tengamos para discernir lo bueno y lo malo y como toda herramienta tecnológica la capacidad que tengamos de desarrollar de manera efectiva y poderosa lo que hagamos hay una serie que me parece muy interesante que se llama en el netflix se llama el socio del dilema o el dilema de las redes sociales donde muchas de las opiniones que vienen en este en este tema tienen que ver sobre sobre la capacidad que tiene el ser humano hoy de aprovecharlas de la mejor manera los invito para que la vean voy a dejar aquí el 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 tráiler para que para que se antojen pero me parece muy interesante que que se abran estas discusiones porque al final lo que buscamos desde el desarrollo de marca personal y la utilización de canales sociales es que haya una conciencia de la utilidad que ellos tienen para la sociedad pero también la responsabilidad de nosotros como 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 marca personal y como creadores de contenido tenemos sobre lo que hacemos y sobre lo que publicamos aquí les voy a dejar el tráiler y vamos a avanzar un poco más en la conversación te voy a buscar en google y type in climate change is you're going to see different results depending on where you live in the particular things that google knows about your interests it's not by accident it's a design technique what i want people to know is that everything they're doing online is being watched is being tracked every single action you take is carefully monitored and recorded a lot of people think google's a search box and facebook's just a ¿Qué es lo que mis amigos están haciendo? Lo que no se cuenta es que hay un equipo de ingenieros que su trabajo es usar su psicología contra ti. El co-inventor de la Facebook like button, el presidente de Pinterest. Google, Twitter, Instagram. Hay meaningful cambios que suceden alrededor del mundo debido a estas plataformas. Creo que es muy muy raro en el flip side de esa coin. Y nos conflito con valor y con la verdad. La toda generación es más ansiosa, más depresada. Yo siempre me sentí que, fundamentalmente, es la fuerza para la buena. No sé si me heo de eso. Facebook descubrió que ellos pudieron afectar real-world behavior y emociones sin ever triggering el usuario de la cuenta. Ellos son completamente cluelos. Fake news spread six times faster than fernos. We're being bombarded with gamers. If everyone's entitled to their own facts, there's really no need for people to come together. In fact, there's really no need for people to interact. We have less control over who we are and what we really believe to. If you want to control the population of your country, there has never been a tool as effective as Facebook. We built these things and we have a responsibility to change it. The intention could be, how do we make the world better? If technology creates mass chaos, loneliness, more polarization, more election hacking, more inability to focus on the real issues, we're toast. This is Checkmate on Humanity. And so on, and so on, and so on, and so on. and so on. And so on, y así como lo digo aquí en el titular de lo bueno, lo malo y que uno, y lo que uno decida, pues al final, personalmente, yo creo que la tecnología, como lo pongo acá, es una herramienta que cobra vida en las manos del ser humano. Es decir, el ser humano es el que decide qué hacer con la tecnología y cómo la usa de manera adecuada o no tan adecuada. En este caso, también es una invitación como profesional a que ustedes vean las redes sociales como una herramienta súper poderosa para comunicarse y conectarse de manera positiva y que aporten de verdad valor a la vida de las personas en general y sobre todo a esta comunidad que a través de lo que hoy estamos haciendo en estas sesiones vamos a construir. Yo tengo un público que es mi seguidor, pues también tengo la responsabilidad de que el contenido de la información que yo les genere sea de valor y les ayude claramente al mejoramiento de su calidad de vida. Y en ese sentido, la tecnología, no puntualmente con el tema de las redes sociales, quiero traer un ejemplo que a mi modo de ver representa las dos caras del uso adecuado o no adecuado de las herramientas tecnológicas. Hoy hablamos o está muy en boca de todos del tema del metaverso, ¿cierto? Tanto que una compañía como Facebook tomó la decisión de dejarse llamar Facebook a convertirse en meta, ¿cierto? como una apuesta poderosa a estos mundos de inmersión o estos mundos paralelos que viven en el mundo digital. Entonces, nos encontramos en internet, en cualquier noticia por ahí, en cualquier red social, una cosa como esta que dice un cardiólogo realiza con éxito la primera consulta de medicina en el metaverso. Entonces, lo primero que uno ve es unos avatars, ¿cierto? Un paciente, un médico que se encuentra en un lugar virtual para una revisión. Y aunque esto puede ser un titular de una noticia, puede salir en un noticiero y puede generar toda la bulla que queramos, pues al final no es realmente lo que la tecnología busca o a nivel personal no siento realmente lo que la tecnología debería aportarle a las marcas o a las personas. En contraposición, encontramos algo que yo sí creo que tiene mucho valor que está realizado o que hoy realiza el Oxford Medical Simulation a través de la realidad virtual y en mundos paralelos digitales como el metaverso enseñan o capacitan a sus estudiantes en el desarrollo o en el relacionamiento con sus pacientes. Digamos que es una manera muy interesante de realizar simulaciones con pacientes no reales para realizar prácticas y para realizar procedimientos que obviamente en el mundo real necesitarían mucho más tiempo de práctica y como yo digo a nivel personal horas de vuelo. Entonces aquí vemos una gran diferencia entre usar la tecnología simplemente como un elemento de moda o de tendencia a realmente darle una práctica útil o un uso útil y poderoso en el mundo real. Entonces en ese sentido y en lo comparativo pasa lo mismo que con las redes sociales. Claramente depende del uso adecuado o no que le demos a estos elementos. Entonces ya profundizando y entrando pues ya en el tema preciso vamos a hablar ya de dos redes sociales que a nivel personal es cierto que puede ser el punto de partida para ustedes para desarrollar y darle potencia y credibilidad a su marca personal. Hablamos de una red como Instagram y hablamos de una red como LinkedIn sobre todo en dos aspectos que me parecen muy importantes que conversemos o que ustedes tengan en cuenta y es la conexión entre ese mundo profesional y ese mundo personal es cierto somos profesionales y somos personas y esos dos mundos no están desconectados pero tienen características en los cuales cada uno puede vivir en su mundo y se pueden relacionar también adecuadamente. Y digamos que la palabra clave sobre todo cuando ya entramos en este ejercicio de la tangibilización o la visibilidad como hablábamos ahorita en aquellos elementos de la construcción de marca y es el contenido ¿cierto? La herramienta o el concepto inicial o básico para el desarrollo de una marca personal en los canales de difusión es la generación del contenido y el contenido está asociado o está desarrollado a través de dos momentos la creación y la publicación ¿cómo yo desarrollo ese contenido? ¿yo lo produzco y después de producirlo ¿cómo lo llevo adecuadamente y de forma fijada cada uno de estas redes? Y en ese desarrollo del contenido hay tres conceptos que creo que son vitales y si ustedes se van de esta sesión con eso tatuado y con eso metido en la cabeza son creo que puede ser el punto de partida o les darán los elementos necesarios para la construcción de la marca personal. El primer concepto son los ejes temáticos el segundo concepto son los formatos y el tercer concepto es la segmentación de las audiencias. Con relación a los ejes temáticos también hay otro nombre asociado también se le puede decir vectores de contenido pero no es otra cosa que aquellos temas sobre los que yo quiero hablar y soy relevante y sobre los que yo tengo pericia. en esos ejes temáticos les traigo digamos que unas ideas que pueden funcionar sobre todo para que ustedes también vayan entendiendo lo que significa y podemos hablar en el segmento de la salud de ejes temáticos como investigaciones ¿cierto? Eso es un eje temático todo aquello relacionado con la investigación ustedes están en una categoría o en un segmento donde las investigaciones y el contenido informativo y el conocimiento está asociado también a la pericia de cada uno de ustedes también tenemos casos de éxito ¿cierto? aquellas cosas que ustedes han realizado durante el tiempo y que son dignas o son relevantes demostrar contarles a la comunidad que también hablan de la capacidad que su marca personal tiene en el medio hay otro eje temático que podría funcionar muy bien y ahorita estábamos hablando cuando les les dije que anotaran y hicieran ese listadito de cosas en las que son realmente buenas o buenos y un eje temático podría ser medicina para todos ¿cierto? Esos temas o ese eje temático donde yo transiero o convierto es información técnica dura difícil científica en información mucho más fluida y mucho más fácil de digerir ¿cierto? que al final es un poco como medicina para dummies eso también podría ser uno de los ejes temáticos que podrían hacer parte de su marca personal y de su gestión de redes sociales otro eje temático que podría ser un ejemplo para un segmento como el de ustedes podrían ser las charlas y las capacitaciones es claro que muchos de ustedes participan en foros van a capacitaciones dan clases tienen un relacionamiento no solamente con colegas sino con estudiantes y ahí hay un insumo vital para el desarrollo de contenido no sé si ustedes están en una clase o están en una capacitación poder darle cubrimiento grabar esa charla o esa clase es un elemento vital que yo podría convertir después en contenido piensen en algo como eso yo tengo una clase de una hora yo en una clase de una hora podría tener contenidos o sacar contenido para desarrollar clips de 10 20 o 30 segundos hasta de un minuto donde podría hablar de temas específicos entonces posiblemente de una capacitación de una hora yo pueda sacar 10 o 15 contenidos importantes entonces al final lo que quiero que entiendan es que en el día a día de ustedes en la labor que están haciendo hay una oportunidad para generar contenidos desde que ustedes se levantan a que ustedes se acuestan en la relación con colegas pacientes hay oportunidades de generar contenido otro temático que podría ser interesante es un día con aquí ahí cuando hablo de un día con es un día con un colega el desarrollo de contenidos y en esa generación de ejes temáticos no necesariamente está estricto o exclusivo en el desarrollo del contenido de las cosas que ustedes hagan también puede venir de colegas u otros profesionales de otras áreas que le permitan contribuir o conectar también con la marca personal que ustedes tienen voy a poner un ejemplo un cardiólogo ¿cierto? un cardiólogo que pasa un día o que hace un contenido con un digamos que un anestesiólogo ¿cierto? al final lo que puedo traer tener una conversación de un cardiólogo con un anestesiólogo y la generación de contenido que me debe ser anestesiólogo pues obviamente tiene relación con mi marca personal lo que quiero decir es que el contenido no solamente puede nacer de ustedes sino pueden hacer de otras fuentes asociadas a como les decía colegas pacientes estudiantes etcétera y un eje temático que seguramente en la categoría de ustedes no es tan fuerte o tan seguido pasen cosas tan seguidas como la búsqueda de nuevos talentos un eje temático también podría ser trabaja conmigo aquellos que tengan una clínica o tengan un consultorio también podría ser parte de los vectores o los temas que puedan tocar en cada una de sus redes sociales como les digo este es un ejemplo y esta es una forma de demostrarles lo que podría ser temas o ejes temáticos asociados a la categoría en la que ustedes están vuelvan y cojan la lista vuelvan y cojan el listadito que hicimos al principio de aquellas cosas en las que son realmente buenas o buenos y entenderán y de ahí digamos que será el punto de partida para que empiecen a desarrollar esos ejes temáticos no es necesario también es parte del consejo que les doy no es necesario llenarnos de ejes temáticos lo importante es que tengamos claro y controlado los temas y que cada uno de esos temas nos permite también son como cajoncitos que yo voy llenando con contenido con información y al final me permiten tener variedad en la generación de contenido en mis redes sociales también es importante aquí entender los porcentajes de cada uno de esos ejes temáticos seguramente y voy a seguir con el ejemplo que les traigo acá medicina para todos o charlas y capacitaciones pueden tener porcentajes de contenido de sus redes sociales mucho más altos que un contenido como trabajo conmigo cuando buscamos personal por ejemplo cada dos o tres meses entonces al final cada eje temático van a tener unos porcentajes de dedicación y eso hace parte como el desarrollo estratégico de cada uno de ustedes cuando los empiecen a bajar el segundo concepto son los formatos y tiene que ver con cómo llevo esos ejes temáticos y cómo los implemento a través de piezas y cómo los tranquilizo a través de contenido específico que me van a terminar nutriendo los canales y traigo cinco formatos que a mí me voy a ver digamos que no solamente hoy son relevantes en el mundo de marketing sino que también nos van a permitir sobre todo en el sector en el que ustedes están tener una conexión y tener una capacidad de nutrir muy bien en los canales de difusión el primer formato es la imagen digamos que es el formato mucho más sencillo porque se constituye o se construye a través de una foto o a través de una ilustración o a través de un texto digamos que es la pieza base o primaria en el desarrollo de los formatos y que está en capacidad de ser desarrollada por la gran o por la mayor capacidad o la mayor cantidad de personas de este segmento y de los que estamos en este mundo del marketing y generadores de contenido el segundo formato es el video el video es el formato rey hoy de las redes sociales el que mayor alcance tiene el que mejor conectividad y conexión tiene con los usuarios engagement interactividad interactividad interacción bueno es uno de los formatos claramente rey dentro del ejercicio hay que tenerlo en cuenta porque nos va a permitir también tener la capacidad de profundizar en temas es un formato que facilita la construcción de narrativas y de historias y obviamente del relacionamiento y la cercanía y la humanización de ustedes como como marcas personales no olviden que ustedes en este ejercicio son la cara de su propia marca y los videos ayudan un poco a través de la voz y a tranquilizar la personalidad de cada uno de ustedes el tercer formato es el audio y es un formato que también facilita el ejercicio de la generación de contenido sobre todo para aquellas personas que no se relacionan muy bien con el video ¿cierto? hay que entender y yo lo entiendo que no a todos no todos se sienten cómodos con grabarse un video con escucharse con este este desarrollo de enfrentarse a una pantalla entonces un formato como el audio para aquellas personas que aún no tienen esa capacidad y todavía no se sienten cómodos permite también ir digamos que desarrollando y coger experticia y irse tomando confianza en el desarrollo de los contenidos un cuarto formato que hoy me parece muy relevante y sobre todo para un sector como el de ustedes son los podcasts porque son herramientas o formatos que hoy nos permiten profundizar en temas específicos en dar opiniones tener invitados entonces si en un eje temático como el que tenemos al lado tenemos un vector de contención como un diacón como les decía como el cardiólogo y el anestesiólogo pues el podcast es un formato donde yo podría traer un invitado para conversar sobre un tema específico ¿cierto? no solamente poder invitar como les decía a colegas sino yo puedo tener versiones o opiniones de pacientes o de estudiantes o de otras personas de otras especialidades por ejemplo entonces es interesante que ustedes empiegan a tener el podcast como un formato súper relevante y más adelante les traigo un ejemplo de alguien o de una marca personal que potencia muy bien en un canal como este y un último formato hay muchos en general pero este quinto me parece muy interesante sobre todo porque es un formato que es el pdf que permite usarse como un descargable o como un elemento con el que la gente después de leer un contenido se puede quedar sobre todo para profundizar entonces volvamos a los ejes temáticos si yo tengo una investigación o una publicación el pdf puede ser un formato súper potente para yo convertir esa investigación o esa publicación en un elemento mucho más didáctico y mucho más interesante leer claramente para una audiencia mucho más masiva lo que nos trae al tercer concepto o a la tercera variable en este desarrollo del contenido es la segmentación de audiencia es súper importante entender a quién le hablo aunque claramente nosotros o cada uno de ustedes desde su marca personal tiene un público específico es importante que en el desarrollo de los contenidos entiendan a quién le van a hablar no es lo mismo hablarle a un joven o hablarle a un hombre o hablarle a una mujer dependiendo claramente del tema que estemos tocando entonces sobre todo porque esto nos permite entender la forma adecuada de decir las palabras de relacionarlos y que cuando yo genere el contenido la persona que lo esté viendo entienda que ese contenido está hecha para él aunque esta segmentación de audiencia sea de parte de la estrategia también es una forma de que ustedes puedan transmitir su contenido de una forma mucho más efectiva y cercana con cada uno de sus audiencias entonces no olvidemos en este desarrollo de contenido estas tres variables ejes temáticos formatos y segmentación de audiencia cuando yo desarrollo eso y cuando yo tengo claro eso pues llega el momento de ahora sí de generar el contenido entonces nos hacemos muchas preguntas venga y entonces yo no soy editor yo no sé grabar yo nunca he hecho esto cómo hago para que mi contenido no solamente cuando lo publica sino pueda darle forma y pueda desarrollarle una identidad y de alguna manera pueda nutrirla desde algunos elementos desde la edición el sonido del diseño para que esa publicación digamos que tenga mucho más impacto y sea coherente no solo con la marca personal sino con el branding personal aquí empezamos a hablar mucho del branding porque es esa tranquilización de nuestra identidad a través del contenido entonces les traigo una herramienta que me parece muy poderosa sobre todo en el día de hoy asociado a la inteligencia artificial donde podemos encontrar un sinnúmero de herramientas de inteligencia artificial que nos van a ayudar en el desarrollo de esta de esta de estos contenidos voy aquí a profundizar me voy a ir permítame yo me voy por acá para public y voy a dejar de presentar para presentar por acá la herramienta entonces si vemos acá la herramienta ahí se lo dejo en el link de la presentación pero es un buscador o un director de herramientas de inteligencia artificial donde yo puedo ver a través de muchas categorías redes sociales el desarrollo de fotos y arte texto diseño de logos música edición de video asistentes chat automatización bueno un sinnúmero de herramientas de tecnología y de inteligencia artificial que hoy facilitan la generación de contenidos pero específicamente para ponerles un ejemplo digamos que podríamos acá dentro del desarrollo podríamos ver una herramienta para el desarrollo por ejemplo diseños logos y 3D es decir ustedes ya tienen su marca personal y piensan ay qué bacano tener un logo pues obviamente existen estas herramientas hay diseñadores y hay profesionales obviamente del diseño pero como lo que estamos buscando es facilitar el proceso pues podemos usar una herramienta como esta entonces dentro de todo ah bueno todas estas herramientas y estos buscadores de inteligencia artificial están asociados por diferentes categorías ¿cierto? herramientas gratis y herramientas de pago o con o con treales gratuitos para que la gente los ensaye con ciertas características limitadas si ven aquí hay un sinnúmero de herramientas no sé busquemos por ejemplo esta por ejemplo de Brandmark nos metemos a Brandmark Tools encontramos un montón de herramientas asociadas al color al logo y a la generación de fuentes entonces nos vamos aquí a ponerles un ejemplo a crear nuestro propio logo para que hagamos pues como el ejercicio y llegamos a esto entonces les voy a hacer pues como una cosa rápida y sobre todo sencilla para que vean la capacidad que estas herramientas tienen de potenciar su marca y también la facilidad que ustedes tienen para usarlas mi invitación claramente es que entren las visualicen miren cada una las que les guste en la cacharrea aquí al final y parte del consejo que les quiero dar es que esa pericia también en el desarrollo y esas habilidades se construyen a través de la práctica sin miedo las miran con las que mejor se sientan cómodos y van a encontrar seguramente en la práctica esa capacidad de fortalecerse y sin darse cuenta a través de contenido poderoso y voy a poner un asterisco con los que les acabo de decir a pesar de que ustedes son profesionales de la salud y que estamos hablando de marcas personales también quiero que se metan en la película y entiendan que ustedes hoy también son creadores de contenido y en ese concepto de creadores de contenido también les va a permitir a ustedes entender la necesidad y la postura que tienen que tener en el momento que vayan a generar la información y el contenido para cada una de sus redes sociales como marca personal entonces vamos a hacer un ejercicio como rápido aquí en el desarrollo del logo entonces vamos a ponerle un nombre a la marca entonces vamos a poner clínica salud poderoso cualquier cosa así se va a llamar nuestra marca personal y vamos a ponerle un eslogan es opcional como ponen ahí pero para quedar en el ejercicio y pongamos no sé la salud para todos por decir de alguna manera avanzamos y en el segundo paso entonces él nos está diciendo desarrollemos palabras claves cuáles son las palabras claves para tu marca entonces podemos tener aquí palabras como salud medicina doctores científico no sé qué otra palabra podríamos tener humanidad ¿cierto? para que sea tan frío aquí claramente ustedes tendrán e irán poniendo claramente cada una de sus palabras y también posiblemente esas palabras claves vengan de ese listado de aquellas cosas en los que son buenos de la personalidad de las definiciones de los atributos y valores sobre todo vengo acá y paro un momentico acá para que entiendan que todas las definiciones que hemos hablado en los primeros ejercicios en la sesión número uno son elementos que yo debo tranquilizar o que termino tranquilizando cuando voy a generar cosas como esta entonces avance vamos a ver con esas palabras claves que me dicen y aquí ya me en tercer paso me dice qué color de estilo le gustaría seleccionar un color entonces no sé yo creo que la clínica como en el sector de la salud entonces el azul pero creyeron que te da un poco posiblemente más gorda vamos a hacerlo más moradito como para romper un poco de los colores naturales selecciona el morado y él me empieza a generar unos logos vamos a ver cuánto demora el procedimiento es súper rápido unos segundos y aquí empezamos a ver entonces empezamos a ver cómo es entonces empiezan a generar unos logos empezamos vamos a ver opciones entonces al final lo que les quiero mostrar es un ejercicio rápido como la inteligencia artificial nos permite desarrollar cosas como estas definiciones como esta la identidad de una de una marca aquí como les digo hice un ejemplo pero puede ser claramente con el nombre de cada uno de ustedes aquí después pues seguirá el ejercicio donde yo podría evitar si no me gustó donde la inteligencia artificial posiblemente me tire unas ideas adicionales con una pared de color y con una tipografía específica en general y digamos que el ejercicio al final lo que busca es que ustedes entiendan que hoy están las herramientas a nuestro favor y somos los encargados o los llamados a utilizarlas de la mejor manera vuelvo aquí a la presentación porque me parece importante entender que las herramientas están ahí pero a mi modo de ver más allá de la inteligencia artificial y aquellos todos los programas que existen para editar y para diseñar para mí hay una herramienta que es la más poderosa de todas la más fácil intuitiva cómoda utilitaria y que la podemos llevar en el bolsillo y en el celular esta es la herramienta más poderosa que hoy podemos tener y que ustedes tienen al servicio de su marca personal para poder desarrollar contenido de forma fácil rápida e intuitiva y el celular no solamente por los componentes o la tecnología que trae sino que cada una de las redes sociales tiene unos digamos que unas herramientas asociadas a sus programas que facilitan también la generación de contenido entonces si yo me meto a Instagram Instagram ya tiene unas herramientas dentro de su plataforma que me permite generar contenido sin tener que salirme de la plataforma y tener que utilizar herramientas alternas entonces en ese sentido en esa construcción de esta herramienta empezamos a hablar de cada una de las redes sociales y vamos a hablar de Instagram ¿cierto? y lo ponemos ahorita como soy una persona claramente cada uno de ustedes como médico o como médica desde su profesión tienen unas características pero eso no significa que ustedes dejen de ser personas y de tener comportamientos de personas entonces en este sentido Instagram es una red social que estratégicamente está diseñada para transmitir una sensación de estilo de vida de cada uno de los de no solamente de las cuentas que están dentro de la dentro de la red sino de de sus mismos seguidores Instagram al usarlo estratégicamente para lo que nosotros hacemos permite mantener un enfoque ético y profesional claramente en los especialistas de la salud pero desde un lado mucho más humano al final la marca personal promueve las redes sociales una herramienta muy poderosa para promover esa marca personal a través de la educación y el bienestar de la comunidad que está en línea aquí pongo un asterisco y como lo estábamos hablando ahorita cuando cuando les hablaba del dilema de las redes sociales y le ponía este ejemplo de este de este documental es importante recordar que ustedes desde el segmento desde la categoría que están como especialistas de la salud deben seguir regulaciones y pautas éticas que rigen la promoción de servicios claramente de salud en las redes sociales esto esto qué significa o a qué se refiere es muy fácil usted encontrar en redes sociales en una red como Instagram personas que hablan de nutrición ¿cierto? personas que son fit que hacen ejercicio pero que no necesariamente son nutricionistas o nutriólogos en ese sentido es muy importante ustedes entender desde el rol que tienen y la capacidad de transmitir contenido relevante pero que al final hay unos parámetros que hay que seguir y respetar asociado al negocio y a la profesión que ustedes ejercen pero esta red lo que facilita es cómo yo contribuyo al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad que necesite y claramente Instagram tiene pues digamos que unas características específicas que están asociados o están asociadas a cada una de las cosas que nosotros o que ustedes claramente como especialistas de la salud hacen entonces Instagram en su primer uno de sus atributos más importantes o características es el alcance de audiencia Instagram es una de las redes claramente más populares en el mundo con millones de usuarios activos hoy y utilizarla digamos que le permite llegar a ustedes a un espectro mucho más amplio de personas incluirlos posibles pacientes colegas estudiantes otros profesionales de la salud es decir tienen la capacidad a través de esta red social de llegar a un número mucho más amplio de personas de lo que podrían hacer no solamente en otras redes sino en el día a día que ustedes desarrollan en su trabajo o en su profesión una segunda característica es la conexión que se puede lograr con pacientes actuales y potenciales Instagram proporciona un espacio fácil para interactuar de manera más personal rápida y constante con aquellos seguidores o con esa comunidad que están desarrolladas sobre todo porque facilita la capacidad de compartir consejos de responder de generar conversaciones de alguna manera genera confianza entre la marca personal en este caso el profesional que son ustedes con sus audiencias y lo que permite también es humanizar esa imagen profesional que muchas veces puede parecer fría y rígida darle ese sentido un poco más humano y que facilita entender también que los profesionales de la salud son personas que tienen una vida y experiencias humanos como todos una tercera característica es la educación que podemos desarrollar sobre la salud como especialistas de la salud Instagram puede ser una herramienta muy poderosa para educar las audiencias sobre temas específicos o el tema o el campo de interés y de especialidad de cada uno de ustedes donde podemos publicar información relevante consejos métodos de tratamiento actualizaciones médicas en fin mantener informados a los seguidores que tienen cada uno de ustedes en esas redes sociales una cuarta característica es la demostración de la experiencia el compartir o el poder compartir contenido relevante y de calidad pues va a demostrar no solamente el conocimiento de esa experiencia que ustedes tienen sino que también les va a permitir la publicación de estudios de casos de casos de éxito de testimonio de pacientes que han tenido relación con ustedes de aquellos logros profesionales que ustedes van desarrollando en el tiempo y que al final fortalecen la marca personal a través del conocimiento y que también es una herramienta muy poderosa para compartir claramente no solo con pacientes sino con otros colegas o otros especialistas de la salud de la comunidad médica otra característica de Instagram importante es que puede desarrollar diferentes formas de publicidad ¿cierto? donde yo pueda publicitar o pautar publicaciones que sean de mi interés no solamente para llegar a audiencias de manera orgánica sino a través de una pauta dirigida y atraer nuevos públicos o una nueva comunidad a mi red entonces al final eso fortalece también los ejercicios de comunicación y de atracción de nuevos seguidores Instagram también permite llegar a una audiencia local y global segmentar a través del público que yo tengo específicamente o en mi ciudad o en mi país o que yo pueda llegar a mucho más públicos claramente que estén interesados con el contenido que yo genero otra característica es el fomento a la participación y la comunidad la interacción que una herramienta o que una plataforma como Instagram desarrolla fomenta la participación activa de la comunidad a través de preguntas a través de respuestas a través de 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 videos a través de audios a través de encuestas hay un montón de herramientas a través de de esta plataforma que fomentan esa participación en esa relación con las personas que ustedes traen a cada uno de sus canales y una cuarta una última característica es el establecimiento de redes profesionales porque al fin Instagram es una plataforma que permite que ustedes se conecten con otros profesionales de la salud digamos que permitiendo generando oportunidades de colaboración aprendizaje y poder compartir conocimientos con diferentes especialistas y colegas no solamente a nivel local sino a nivel mundial y aquí les traigo unos ejemplos que me pueden ver que pueden ser muy interesantes y evidencian a mi manera de ver aquello de lo que hemos hablado en estas en estas regiones el primer ejemplo que traigo es el doctor Mauricio González es importante como lo ven ahí al lado del nombre aquí se trae cuentas verificadas que es ese chulito sobre blanco sobre este contenedor azul que al final es una garantía que ese contenido que se está desarrollando la plataforma lo verificó como contenido de valor vuelvo y repito en un segmento como en el que ustedes están que son especialistas de salud cada opinión y cada contenido debe estar relacionado y basado en la ética profesional y que ese contenido de verdad sea acertado y esté enfocado en mejorar la vida de los demás el doctor Mauricio González tiene un millón y medio de seguidores también quiere traer aquellas marcas personales que ya tienen un recorrido y ya tienen una buena comunidad desarrollada y vemos también como en la ejecución del perfil de este doctor que dentro de la construcción de perfil hay unos elementos que pueden ser claves para nutrir la marca personal lo primero tenemos unos descriptores vemos acá que el doctor Mauricio habla de aquellas herramientas o de aquellos roles que desempeña en su día a día vemos también como promueve otras redes sociales que al final también entiendan que aunque estemos en esta red y aunque tengamos Instagram o LinkedIn o otro tipo de redes entre ellas también podemos generar una conexión para que nuestros públicos puedan amplificar si yo tengo un público o un seguidor en Instagram tenga la capacidad y vea un contenido desarrollado por Instagram también tenga la capacidad de conectarse a una red social o conectar este perfil de cada uno de ustedes de una red como LinkedIn bajo otra perspectiva y bajo otra forma de generar el contenido al final todo está conectado y lo que es interesante es que ustedes entiendan que cada una de las canales de difusión que ustedes vayan desarrollando esto también incluye los que tengan un sitio web por ejemplo puedan fortalecerlo y puedan publicarlo a través de cada una de las redes en este caso una red como Instagram y abajo vemos unos destacados que lo que demuestran son aquellos ejes temáticos de interés o más relevantes para cada uno en este caso de las marcas personales doctor Mauricio habla de ciencia habla de COVID-19 seguramente un destacado que desarrolló puntualmente en esta época un destacado asociado a nutrición algo sobre mí donde también puede profundizar sobre su experiencia sobre su conocimiento sobre su trayectoria un destacado asociado a mi evento para aquellos también especialistas en la salud que promuevan que tengan charlas capacitaciones esto también es una herramienta de venta de esa marca profesional y de promover este tipo de acciones y tiene algunos regalos asociados pues obviamente a la captura de pacientes y de consulta y traigo aquí digamos que en este slide una generalidad comencemos con entender el volumen pero lo que yo quiero que veamos aquí digamos que en este slide es la capacidad de una misma persona o un mismo profesional o de una misma marca personal en este caso desarrollar contenido de diferente forma en la parte izquierda vemos contenido sencillo pues relevante pero en la ejecución a través del formato de una tipografía escribir un texto y desarrollar un post a través de un texto o la tipografía que tiene la herramienta digamos que cuando hablábamos de formatos y hablábamos de imagen digamos que constituyó esta primera columna vemos también cómo desarrolla contenido muy sencillo entonces vemos videos en su consultorio seguramente con un tripo y una luz para ubicar un buen espacio y unos elementos de apoyo a través de tipografías y a través de estos contenedores blancos que vienen en la plataforma vemos también en su feed una foto como la que lo vemos a él en un estadio con dos colegas que de alguna manera también rompe un poco lo estricto del profesional y demostrar pues que ese profesional también se desarrolla en otros ámbitos y también es persona y también participa de otros eventos entonces al final una red como Instagram permite tener esa combinación y de alguna manera la humanización del profesional y en un tercer elemento teníamos este video comencemos con entender que es donde lo vemos a él cierto también grabando seguramente su consultorio y la utilización de videos que ya existan para fortalecer y complementar su contenido vemos que lo hace súper bien se le nota su expertise y su trayectoria ya como creador de contenido pero al final lo que les quiero evidenciar es que la información está ahí ilustraciones que vienen o que trae fuentes distintas pero las las convierte en elementos vitales en el desarrollo de su de su contenido hay una cosa importante en el tema del desarrollo de videos y aprovecho este ejemplo la necesidad de poder subtitular cada video que haga seguramente no podemos garantizar que cada uno de nuestros seguidores en el momento que consuman nuestro contenido tenga la capacidad de escuchar nuestro audio entonces es importante utilizar una herramienta como el subtitulado para que cuando esto suceda y no puedan escuchar nuestro audio no se pierda el contenido y la información que queremos transmitir un segundo ejemplo que les traigo es el doctor Carlos Jaramillo con un millón y cientos mil seguidores también vemos las definiciones del doctor Carlos Jaramillo que se define como científico médico funcional autor de tres libros de Serler entonces mire como también empieza a promover otras variables de su marca personal no solamente como como doctor o como la relación que puede tener médico paciente sino también como autor de contenido a través de libros o de o de o de contenido editorial vemos también en su definición y en su descripción como aligera un poco esa 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 carga profesional diciendo que es nerd que es esposo y padre entonces eso también le da otro sentido pues como la relación o lo que él quiere transmitir como marca personal promueve una red adicional es una red de redes sociales donde toma toca temas específicos que posiblemente en esta red no toca y habla y tiene un link para que la gente también se conecte en unos eventos que él tiene en Nueva York pero lo que quiero ahí sobre todo en el descriptor es entender y que ustedes visualicen la capacidad que tiene una marca personal de definirse de diferentes ámbitos y tiene unos destacados muy parecidos también al del doctor Mauricio pero me parecería interesante quedar aquí como mi propósito esas definiciones que hablamos ahorita de posicionar un propósito también hace parte de un elemento que yo puedo potenciar a través de mis redes sociales y que me permite también conectar con la audiencia para que sepan al final que ustedes o yo como marca personal estoy buscando impactar en cada una de mis comunidades y ya en el desarrollo pues como de sus redes sociales vemos el video de él a diferencia del doctor Mauricio que utilizaba en blanco él utiliza unas franjas amarillas en un texto negro que también le empieza a dar una identidad propia como les decía y aquí traigo a colación el tema de la personalidad de los arquetipos de personalidad la diferencia entre cada uno cierto como la personalidad de cada uno de ellos termina siendo evidente en la tangibilización de su contenido en la forma de hablar y también en la tangibilizar los colores la fotografía las tipografías vemos que la identidad de cada uno termina siendo relevante y tangibilizado en el contenido traigo un tercer ejemplo y es la doctora María Isabel cabe decir que dentro de la búsqueda encontré muchos más hombres que mujeres así que siento que hay una gran oportunidad para las mujeres en este mundo de los contenidos y la generación de marca personal la doctora María Isabel también desde sus descripciones entonces habla que es una emprendedora genial habla de cada uno de sus especialidades y enfoques desde lo que hace habla de sus estudios deja un celular cierto en descripción a diferencia de los otros deja su celular para que directamente se contacte con ella a mí lo que me llama la atención o lo que me me dice el poner celulares la pedir citas inmediatamente cierto entonces termina siendo un canal de asignación de citas o de contacto directamente con la doctora lo que también genera una rápida conexión me interesa tu contenido cómo te contacto pues a través de un celular seguramente una herramienta como whatsapp que me permite pues como gestionar toda esa comunidad o todos esos pacientes interesados en ser parte o en tener contacto de cada uno como ustedes como profesionales y lo mismo que el doctor Carlos Jaramillo tiene un link para que la gente se inscriba y participe de charlas y de capacitaciones que la doctora da y en los destacados en la parte de abajo vemos que tiene muchos más que los anteriores dos ejemplos pero con una lógica porque especifica cada una de las especialidades en las que ella se desempeña de alguna manera y lo que quiero que entender acá es que no hay una marca personal igual a la otra cada uno tiene unas características cada uno tiene unas definiciones y es importante entenderlas para que cada uno le dé una identidad propia a su marca personal y vemos a la doctora en el desarrollo de su contenido que también tiene una identidad ella por aquí desarrolló su logo un logo muy bonito el tipo de fotografía si vemos su video es un video muy sencillo lo más lo que se siente mirar el movimiento no un celular o una cámara que no está en un trípode sino que está en su mano y también le da digamos que cierta identidad si vemos sus posts desde la tipografía desde los fotos con los que tiene la herramienta pero ella las nutre o nutre ese contenido con unas imágenes divertidas o unas imágenes de apoyo o descriptivas de lo que está hablando específicamente del tema pero al final todo lo que está o lo que vemos planteado aquí no necesita grandes desarrollos ni tecnológicos ni de diseño con las herramientas que les hemos estado hablando inteligente artificial y con las herramientas que hoy tiene o que el mismo Instagram proporciona cada uno de los generadores del contenido ella desarrolla su identidad propia y digamos que tranquiliza muy bien su marca personal entonces después de estos ejemplos pues lo que sigue digamos que eso nos da como una idea clara de cómo poder empezar a generar o conectar la marca personal con la tangibilización a través de la generación de contenido pues llega el momento claramente de cómo podemos a rodar nuestra marca personal cuáles son esos primeros pasos que yo debo tener para poder empezar a tener mi cuenta profesional dentro de una red como Instagram entonces los invito a que cojan su celular en este momento vayan busquen la aplicación de Instagram se metan a Instagram y empecemos a ver dentro de la herramienta ya con celular en mano cómo podemos generar una marca personal o una cuenta profesional dentro de nuestra red o de Instagram o nuestra cuenta de Instagram que tenemos actualmente entonces en los que tengan en el celular en la parte de abajo donde tienen la foto del perfil van le hacen clic y cuando se metan a su perfil que al final nos va a mostrar el feed en la parte de arriba pues mi nombre chorreto aquí le aparecerá claramente cada uno de los nicknames con los que ustedes están linkeados a Instagram pero si ven ahí hay una flechita le dan una flecha a esa flecha un clic a esa flecha y se le va a abrir esta ventana que les dice agregar una cuenta ustedes van allá y le dicen crear una cuenta nueva y les va a salir esta opción de tener agregar cuenta en este agregar cuenta ahí es donde deberían poner cómo van a nombrar esa cuenta y al final es un marca personal sea en este caso si tienen un consultor o una clínica pero voy hablando puntualmente en cada uno de ustedes sería su nombre y su título profesional es decir en el caso que yo fuera médico perdón aquí la la confianza si yo fuera doctor Marco Ateortúa especialista cirugía plástica listo entonces al final lo que nos permite agregar esta cuenta es que ustedes desde el mismo celular y la cuenta que tengan de Instagram desde lo personal pueden compartir dos cuentas y se pueden mover entre las dos entonces cuando vayan a hacer contenido profesional activan la cuenta que tengan como profesional y ahí van a generar el contenido y van a tener esas dos cuentas en un celular en su propio celular y les va a facilitar obviamente la gestión y la operación de esas redes sociales los invito para que vayan hagan el ejercicio cuando van a agregar cuenta pues lo lo que va a pasar es que van a tener que ser validadas ese nombre o ese nombre de esa cuenta como la vayan a nombrar validada por por Instagram que no esté repetido pero es un ejercicio de encontrar el nombre o el link adecuado y que esté claramente disponible y vuelvo acá que esto fue con lo que arrancamos en la generación de contenidos es recordar siempre estos tres conceptos ejes temáticos formatos y segmentación de audiencia cómo desarrollo los ejes temáticos y es de lo que voy a hablar de lo que voy a hablar cómo lo va a tranquilizar a través de piezas y entender siempre a quién le está hablando ese contenido y ese formato mientras ustedes tengan clara esos tres elementos seguramente va a ser mucho más fácil que empiegan a coger fuerza y a coger experiencia a través de esta generación de contenidos y como les dije ahorita como creadores de contenido eso para hablar de Instagram que nos facilita o nos ponen en contexto sobre aquellos elementos que como marca por personal puede empezar a potenciar a través de una cuenta que yo ya tenga inscrita y una herramienta en una red social como Instagram un complemento que me parece que puede ser muy relevante para esa red social o para esa marca personal viviendo en este canal específicamente difusión como Instagram es LinkedIn que es que al final es una muestra un poco más o una red social que promueve un perfil mucho más profesional y una forma de conversar y generar contenido de alguna manera un poco más especializada entonces LinkedIn lo que proporciona a los especialistas de la salud la capacidad de establecer conexiones a través de esta plataforma y demostrar la experiencia que ustedes tienen la capacidad de compartir como conocimiento y en un último nivel seguramente buscar oportunidades laborales para ofrecerlas o para ustedes obviamente buscarlas contribuyendo como dice aquí el texto la promoción de la marca personal en un ámbito médico y mucho más especializado Instagram de alguna manera como lo que promueve es el estilo de vida digamos que una cosa mucho más light LinkedIn sí lo que busca es que haya un perfil mucho más profesional y especializado en la marca personal es fundamental en esta red social mantener el perfil actualizado para aprovechar pues obviamente al máximo las oportunidades que ofrece la red sobre todo porque valora mucho una red como esta la capacidad de estar renovando constantemente el contenido y la información que yo tengo dentro de mi perfil es decir si ustedes están haciendo una capacitación hicieron un nuevo estudio se certificaron en algo nuevo está la red que les va a permitir nutrir esa hoja de vida y esa capacidad profesional dentro del universo de las redes sociales así como Instagram y LinkedIn tiene unas características digamos que muy relevantes y que la diferencia de las otras redes sociales lo primero es que es una red profesional centrada en en el ámbito específico del conocimiento donde pueden interactuar con diferentes especialistas de la salud compartir ideas establecer relaciones laborales de valor entender y generar unas conexiones de unas comunidades que al final fortalezcan las las marcas personal de cada una de las personas que están dentro de esta red LinkedIn también genera conexiones con colegos y expertas del campo médico y al final le permite relacionarse con otros personales de la salud médicos enfermeros investigadores administradores también del sector y que facilita obviamente la colaboración y el intercambio de conocimiento una tercera característica es que puedo detallar mi perfil profesional LinkedIn permite crear un perfil detallado incluye la experiencia la obra la educación las habilidades los logros las recomendaciones es una red que valora mucho el conocimiento entonces todas las experiencias y nos devolvemos al tema de la marca personal toda esa huella y esa construcción que yo he hecho a través del tiempo a través de mi carrera y mis estudios LinkedIn es la red que nos va a permitir potenciar y comunicar todo ese conocimiento y toda esa experiencia otra característica de LinkedIn es la publicación y poder publicar compartir contenido relevante aquí estamos hablando de artículos investigaciones estudios de casos de éxito y otra información que sea relevante sobre la salud al final sigue fortaleciendo y demostrando el conocimiento que cada uno de ustedes tienen como especialistas dentro del ámbito de la salud y obviamente de la educación que han tenido o el desarrollo como profesionales otra característica es la participación en grupos y comunidades profesionales porque LinkedIn ofrece la posibilidad de unirse y participar en grupos específicos o relacionados con un campo de especialización pero puedo generar o pertenecer a grupos específicos donde hayan discusiones relevantes y así poder establecer presencia como líder de opinión en la área específica al final lo que puede permitir es que como marca personal yo tome una posición y una postura y un lugar dentro de mi comunidad como líder en ese tema específico en el que yo soy especialista otra característica importante es la búsqueda de oportunidades laborales y colaboraciones LinkedIn es una herramienta muy poderosa para buscar oportunidades generar ofertas de empleo colaboraciones o consultorías en capos específicos de la salud y además puede recibir notificaciones sobre vacantes y establecer conexiones con reclutadores y empleadores de diferentes áreas LinkedIn también busca las recomendaciones y la validación de las habilidades esto es un elemento súper importante porque si lo que también si lo que hablamos ahorita es que LinkedIn me permite actualizar mi perfil a través de mis estudios y mis investigaciones y generar un perfil asociado a mis habilidades mis capabilidades profesionales también LinkedIn lo que permite es que otros colegas y pacientes asociados a mi marca puedan recomendar y validar que esa experiencia que yo estoy poniendo ahí es cierta lo que permite también es mejorar la reputación y la credibilidad que como profesional puedo tener en esta red si otros me validen sean colegas o sean pacientes pues eso fortalece mi marca personal y lo que dice es que lo que yo estoy hablando está validado por los demás LinkedIn también permite la participación en eventos y conferencias virtuales es una red que constantemente está promoviendo este tipo de eventos de seminarios y de conferencias relacionadas con la salud entonces permite estar al tanto de las últimas tendencias de investigaciones y de avances que en campos específicos que sean de nuestro interés nos permite también estar actualizados sobre lo que está pasando en el mundo y sobre lo que otros colegas u otros especialistas estén hablando y una última característica es que me permite el acceso a información sobre empresas de informaciones de salud puedo seguir empresas de organizaciones relevantes en el campo de salud para estar al tanto también de actualizaciones noticias y en este caso pues vacantes de empleo pero al final me permite tener un monitoreo de mi sector y de mi segmento donde yo me pueda nutrir no solamente de lo que yo genero sino de lo que la comunidad también genera y que sea relevante para mí y que menos me nutra como profesional y traigo un ejemplo que me gusta mucho les decía por ahorita allá por allá en los ejes de contenido cuando les puse un ejemplo un día con encuentro este doctor que se define como cirujano pero también se define como podcaster y me pareció súper interesante porque cuando ahorita les estaba diciendo que ustedes son creadores de contenido esta es la mejor evidencia yo puedo tener un perfil profesional pero también definirme como un profesional que genera contenido entonces este doctor este cirujano tiene unas publicaciones específicas sobre investigaciones sobre temas puntuales pero tiene una muy interesante donde invita a diferentes colegas a que hablen de temas específicos vuelvo aquí a tomar o a traer a colación el tema de los arquetipos de la persona de personalidad cuando hablábamos sobre mi forma de pensar mi forma de hablar mi forma de comportarme yo veo aquí una personalidad muy característica como a través de el contenido a través de un podcast yo veo dos especialistas de la salud que se sientan a conversar que se sientan a hablar de temas específicos de una forma muy relajada con una gaseosa si veamos la ambientación del espacio es mucho más ligero siento que son como dos especialistas que acaban de salir de consulta de cirugía y que se sientan a conversar y a relajarse un poco y hablar ligeramente claramente de temas muy importantes y serios pero con cierta frescura vuelvo y repito esto tiene mucho que ver con la definición de la personalidad posiblemente a él le luce y le sale porque así es él y lo evidencia claramente el contenido me parece muy interesante este ejemplo y que al final le creo que puede ser una muy buena tranquilización de lo que hemos ido hablando durante estas dos sesiones igual aquí en la presentación les van a quedar los links para que los busquen para que los consuman para que vayan y los profundicen y se nutran de diferentes ideas porque al final cada uno irá construyendo su propia identidad y su propia marca como mejor la vaya sintiendo y como la vaya saliendo de la forma más coherente posible entonces para resumir rápidamente estas dos en un solo slide estas dos sesiones recordemos marca personal es la huella que dejo en los demás a través de mis relaciones y construyo otra vez y desarrollo a través del autoconocimiento la estrategia y la visibilidad el branding personal es la gestión de esa huella o de esa marca personal a través de la personalidad el tono el estilo la forma en que pienso hablo actúo como me veo como me comporto y el desarrollo la sensibilización de esa marca personal y ese branding personal se hace a través de los canales de difusión que no es otra cosa que el territorio que tengo para relacionarme y posicionarme en mi comunidad hoy hablamos específicamente de dos redes como instagram y link que animó de ver son el punto de partida para el desarrollo de la marca personal y como como el inicio o la puerta de entrada a este mundo de las redes sociales y creer elementos que son importantísimos o 13 conceptos que no podemos olvidar en estos canales de difusión es cuáles son mis ejes temáticos cuáles son los formatos que voy a usar y cuál es la audiencia a la cual le voy a llegar y pues al final la única forma de empezar a generar contenido es empezando a tirarnos al agua como decimos coloquialmente empezar a desarrollar contenido tomarme el tiempo ensayar equivocarme mirarnos al final todo comienzo puede ser un poco complejo pero les aseguro que en este tema las redes sociales y en redes como instagram y linkedin puede ser mucho más fácil de lo que usted se imagina hay una cosa que me parece importante a tener en cuenta cuando ustedes ya empiezan a desarrollar el contenido y ya digamos que estos son más tips de desarrollo que me gustaría que siempre tuvieran en cuenta el primero la iluminación siempre que vayan a desarrollar contenido busquen que sea un espacio iluminado que tengan una buena luz si están en un consultorio y tienen una ventana traten de utilizar esas fuentes de luz nunca grabar a contraluz busquen que la luz les dé frente imagínense ustedes como consumidores de contenido si ustedes están revisando no sé instagram y viendo contenido y ven un video donde la persona que está hablando no se ve está mal iluminada hay elementos ahí que no permiten ver claridad seguramente es un contenido que ustedes no van a valorar positivamente entonces la iluminación es vital sea de manera natural la iluminación venga de manera natural o artificial pero es parte vital en el desarrollo del contenido un segundo tema que es importante es el set o el espacio donde van a desarrollar ese contenido revisen muy bien cuál es el fondo sobre qué están grabando entonces están en el consultorio bonito que haya un cuadro atrás algún elemento de diseño una pared elementos que no distraigan de la persona o no distraigan visualmente a las personas que los están viendo y que sea un entorno agradable y coherente puede ser un espacio cerrado puede ser un espacio abierto pero que al final pero que al final lo que se ve atrás o el espacio donde estén sea un espacio agradable a la vista el tercer elemento es el sonido importantísimo los ejemplos que ahorita vimos son contenido que grabado con celular y un celular está pues con una cercanía relevante cierto muy cerca cada uno de su voz donde se pueda escuchar muy bien el sonido cuiden el espacio donde estén grabando no haya ruido ambiente no hayan carros posiblemente no haya música cierto busquen que el sonido sea lo más controlado posible y seguramente con el tiempo muchos empezarán a utilizar micrófonos que vienen y accesorios pues que traen el celular pero la herramienta como tal el celular puede ser suficiente para grabar ese sonido adecuado entonces cuiden mucho ese espacio del sonido lo cuarto es el encuadre busquen mucho en la generación de contenido que ustedes queden dentro del cuadro cierto que estén equilibrados que no haya una toma cortada que ustedes no salgan apretados que el movimiento de la cámara no nos saque el cuadro que tienen mucho mucho control de la forma en que ustedes aparecen dentro de la grabación o dentro de la foto etcétera etcétera dependiendo del formato que quieran utilizar la otra variable es el color identifiquen aquellos colores también que están asociados con su permonalidad si ustedes tienen unos arquetipos o definieron unos arquetipos mucho más llevados de arquetipos serios de la utilización de colores negros cafés azules grises puede ser una muy buena opción pero si su personalidad es un poco más ligera y mucho más divertida de utilidades de colores naranjas verdes encuentren esos colores con los que ustedes se sienten identificados y que puedan usar coherentemente en el tiempo porque es un elemento de identificación que les va a dar una identidad en la generación de contenidos sobre todo que va a conectar de manera rápida y sencilla esa identidad con la colorimetría y la utilización en ese mismo sentido de los colores son las tipografías definir tipografías así como vimos el caso de la doctora donde utilizaba una tipografía constantemente en sus contenidos y uno veía una coherencia visual y sobre todo que le da una identidad a ella desde su personalidad si ustedes tienen en cuenta estos elementos al desarrollar el contenido yo creo que estamos listos y están listos para empezar a desarrollar este contenido espero que de esta sesión o de estas sesiones a ustedes les haya quedado la mayor cantidad de información relevante practiquen vuelvan a a repasar los conceptos de los que hemos hablado en estas dos sesiones pero sobre todo échense en la larga no hay otra forma de aprender no hay otra forma de empezar a entender ustedes como marca personal que tienen que relacionar y el camino que querían buscar que es haciendo haciendo es que se descubre agradezco mucho su participación agradezco mucho el tiempo que me han dedicado y espero pues que vienen a potenciar su marca personal de aquí en adelante un saludo grande para todos y les deseo lo mejor muchas gracias gracias gracias